¡Soy Jorge Ferreira, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia! Les quiero mandar un saludo a todos y todas las vecinas y vecinos de Santa Cruz, de parte de todo el equipo del Ministerio, deseándoles lo mejor para esta fiesta. Y como dice el Papa Francisco, lo mejor está por venir y todos tenemos fe que eso va a suceder. Así que un saludo grande para todos. ¡Felicidades! Hola, soy Gabriel Oliva, diputado por Encuentro Ciudadano y quería desearles en estas fiestas lo mejor para todos. Son días de reencuentro y son días de recordar a los que no están, pero también tenemos un año por delante y un año que puede traer lo mejor para todos. ¡Felices fiestas! En estas fiestas quiero saludar a cada uno de los vecinos de Río Gallegos, desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, que el 2022 venga repleto de dicha salud, amor y sobre todo que se pueda cumplir cada uno de los anhelos de su corazón. El motivo de este video es mandar un saludo a todos los santacruceños y en especial, lógicamente, a mi querida y amada ciudad de Calafate. Ojalá que esta Navidad y este Año Nuevo que viene, a partir de ese momento, nos dé todo lo mejor. Merecemos todo lo mejor, pero es indispensable que en esta Navidad depositemos el mejor regalo para todos, que es el amor. No tiene que ser material. El amor, esta pequeña palabra, cierra todas las cosas que tenemos como personas. Así que desearles a todos los santacruceños, en particular a todos los calafateños, la mejor Navidad y el mejor Año Nuevo que puedan tener a partir de la hora del grande. Todo lo mejor. Queridos Julio, Silvin, queridos chicos, familia, audiencia de Radio Mediática, seguidores de Jules Sonic, amigos de Río Galleros. Desde Comodoro y Guadávi, con mucho cariño, les hago llegar este saludo sincero, muy de corazón, en esta Navidad. Navidad, Navidad que no se encuentra todavía en pandemia. Y Navidad en el que sentimos una y otra vez el mensaje del buen Dios que con ternura nos dice levántate, no tengas miedo, yo te amo porque yo te he elegido. Ese Dios que elige a María para ser la mamá de Jesús. Es el Dios que elige a la humanidad, al varón, a la mujer, a vos, a mí, para hacerse chiquitito, para que vos y yo seamos grandes. Ese Dios nos invita a no bajar los brazos, a tener esperanza, a encender la luz de amor que hay en nuestro corazón. En el pesebre de Belén, Jesús se hace muy chiquitito y en esas manos tiernas de María, acompañado de la ternura y el cariño de José, en una cueva con olor a animales, con olor quizás a viejo, algo nuevo está por nacer. Que el niño Dios de Belén pueda nacer en tu corazón, en mi corazón, en nuestros hogares, en nuestra querida patria y que renueve todas las cosas para hacerlas mejor. De veras de corazón, sin miedo, con ánimo, sabiendo en quién tenemos puesta nuestra esperanza, recibamos al niño Jesús que nace. Queridos amigos, los bendiga Dios que los quiere mucho, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy feliz Navidad y un bendecido año 2022.